Buenas noches, este es el comienzo de La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Así es, buenas noches a todos. Estamos en la soledad de la radio. Nos han dejado aquí a cargo. No hay nadie en realidad. Pero ¿por qué cierran del lado de afuera? Sí, nosotros hemos querido salir a comer un sándwich y no hemos podido. Estamos encerrados aquí dentro y no hay nadie. No hay nadie, ni siquiera Filmus está aquí. No, y ni siquiera un operador. Somos nosotros los que estamos manejando los aparatos. ¿Este botón para qué? Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, perdón, amigo. Sí. Creemos que estamos saliendo al aire, porque a mí me dijeron que es esta palanquita de acá, que con esta perilla... Bueno, igual nunca tuvimos mucha seguridad de estar saliendo al aire desde hace 30 años. Claro. Tanto es así que algunos de mis amigos me llaman la atención sobre este asunto y me dicen... ¿Vos no compensaste que en realidad te estaban cargando y que vos no salís al aire? Pero ¿cómo puede ser? Hay algún evidente... Claro, porque nosotros mismos no nos escuchamos, porque estamos en la radio. Claro, estuvimos estúpidos y nos escucháramos a nosotros mismos. Escuchamos los parlantes acá, pero eso no es salir por la radio. No, no. Y es verdad, uno no anda en un auto y se escucha a sí mismo. No. Como hago yo, por ejemplo, para escuchar a Víctor Hugo Morales. No. Y tampoco es garantía ninguna los supuestos llamados telefónicos de oyentes, que bien pueden ser inventados también. Pero ¿quién se va a tomar tanto trabajo de inventarnos semejante cuento? Y solamente para ser más desdichados. Hay tanta gente que se toma tantos trabajos para que uno sea cada vez más desdichado, que bueno, a lo mejor es así. Es así, porque sí, hay que ponerle voluntad para generar molestia al prójimo. Sí, sí. No sale naturalmente. No, es un trabajo que hay que hacer. Es un trabajo duro el de hacer desdichados a los demás. Casi tan duro como el de hacer felices a los demás. Sí, pero es más popular el hacer desdichado. Sí, claro. Porque como uno tiene más ejemplos para aprender, lo termina aprendiendo. Uno dice, bueno, ¿cómo se hace desdichada a las personas, a otra persona? Bueno, por ejemplo... Digo, no, relaciones interpersonales. Sí, claro. No hablamos del metrobús ni nada. No, no. Cosas personales. Cuando el prójimo es un enemigo, entonces decir, bueno, ¿cómo le voy a complicar la vida a este tipo? Entonces va y le dice algo que denote su miseria. Claro. Por ejemplo, ¿qué gordo estás? Sí, o no se lo dice directamente. Claro. El otro día, por ejemplo, yo estaba jugando al fútbol, terminaba de jugar al fútbol. Sí. Y se me acercó un muchacho y me dijo, bueno, ¿qué partido vio? Y yo creí que me estaba hablando de la radio, de la televisión. Y yo, ¿cómo qué partido vio? Sí, de todos estos que están acá, ¿qué partido vio? Ninguno, yo vengo a jugar, le dije. Pero me arruinó el día el tipo. Claro, ¿qué partido vio? Claro. Es que hay tantos periodistas deportivos alrededor de las canchas, de todas partes, que todos creen que uno va a ver los partidos. A verlos. Y a comentarlos. No, sí, además yo le dije que, mire, yo no tengo ningún interés en ver a ninguno de estos que están aquí. ¿Quién va a ir a ver esa? Disculpenme. ¿Quién creía? En una cancha de fútbol 5. Claro, ¿qué esperaba? Que lo fueran a ver a él. ¿Quién va a ir a ver él? Pues le dije, le contesté bastante mal en realidad. Me dije que ese era un lugar donde cada comentario que uno recibía era una especie de provocación siempre. Bueno, sí, ocurre. Hay ciertos códigos en torno al fútbol también. Sí, sí, claro. Va, en todo hay códigos. Que implican, por ejemplo, quedarse callado cuando uno está fuera de la cancha. Sí, sí. Además, realmente, si va a ir a ver un partido, vaya a ver profesionales. Pero es que no voy a ver a Boca, por ejemplo, voy a ver... ¿Va a ver a uno del fútbol 5? No, claro. Bueno, pero así le puede decir, otro le puede decir, porque hay distintas maneras de decir... Estás gordo. Estás gordo, estás viejo, no me lo estás... Estás pelado. Estás pelado. ¿Qué cambiado estás? Esa es una cosa. Sí, sí, ¿no? ¿Qué cambiado? Que a uno le digan que es cambiado, cuando tiene 14 años está bien, porque pegó, le tiró... Claro, pero a los 50 y pico, a uno siempre está cambiado para peor. Claro, que es cambiado. Es que algo se ha caído, algo ya no está. Sí, sí, sí. Es así. Es mejor no decir nada, pero como estamos adiestrados en el provocar la mayor cantidad de desdicha que podamos, entonces decimos continuamente esas cosas... ¿Por qué no hay que emitir más juicios, señores? Esto de hacer un cumplido, porque si... Entonces cuando usted no tiene nada que hacer, porque dice, no veo nada a favor para decirle a tal... Sí. ...no hay nada para decir. No, debe callarse. Y listo, y el silencio. ¿Por qué abrir un juicio sobre todas las cosas? Sí, sí. Digo yo abriendo un juicio... Sobre todas las cosas. ...sobre todo esto. Bien, ¿por qué no pasamos a la parte conceptual, en la que ya estamos metidos con patas y todo? Ahora que pienso, mi trabajo es abrir juicios sobre todas las cosas, y vuelvo a hacerlo, porque vengo de un pelotero. Ah, ¿en qué sentido? No, no, el único posible. Creo que hay salones de fiestas para niños, pero ahora como los pibes enseguida... Veo que al chico, cuando uno es niño, no quiere que le digan que es niño. Dice que es grande. ¿Ah, sí? Y siempre le suma edad, dice, el pibe que cuando tiene, por ejemplo, nueve años, dice, no, no, ya no soy más grande. Vos, cuando tiene ocho años y la madre dice, tiene siete, no puede haber una cosa peor para un niño. Claro, eso es lo peor. ¡Tengo ocho, grita! ¡Ocho! Y cumplí el martes. Sí, sí. Y entonces se ven muy reducidos en su mercado los salones de fiestas para niños, que están decorados con Mickey, con pelotas de colores, globos, y el niño ya no quiere eso. Claro, el niño huye de Blancanieves, de los Siete Enanos, de Disney, y de todos esos muñequitos. Y entonces, ¿qué han hecho estos locales? Van retrocediendo, ofrecen sus servicios ya a niños que no hay ni incorporado el lenguaje. Claro, que son los únicos que todavía no pueden quejarse por ser niños. Claro. Pero, ¿qué sucede en esos casos? Usted hace una fiesta para celebrar los dos años de su hijo e invita niños de dos años, pero vienen con los padres. Y claro, van a vivir solos en colectivo. Por eso, no van. Hay mucho Metrobús, Metrobús, pero no viajan chicos solos de dos años en el Metrobús. Entonces, usted tiene que tener dos fiestas. Una de los niños, que tiene sus animadores, y qué sé yo. Y otra paralela de los padres que están esperando. Pero en ese mismo ámbito, no es que se van... Ah, ¿no van a otro lugar? A una sala de padres, por ejemplo. ¿Y qué hay ahí? Y ahí un bailongo. Un camarulo, sí. Claro, un bailongo con bebida, con qué sé yo. Están todos bailando arriba de la mesa. No, no, señor, ¿por qué? Y los niños aburriéndose y llorando. Linda, eh, linda con el pelotero. ¿A quién le decís linda? No, le digo que está linda... Linda con el pelotero, eh. Es un lindo piropo. Está lindando con el pelotero que también ocupa... La mitad de la superficie es el pelotero. ¿Y qué satisfacción encuentra un niño de dos años ahí entre las pelotas? Yo le digo que es... da goce el pelotero. Vamos a decirlo de este modo. ¿Usted ha hecho la experiencia? Porque yo nunca la hice. Es decir, de sumergirse en el pelotero y sentirse niño, o simplemente disfrutar con el contacto de las bolas. Claro, porque no lo he hecho porque no está permitido. Pero puedo verme en esa situación... Desnudo, por ejemplo. Claro, bueno, usted ha agregado... Me parece comprar un pelotero para uso personal y utilizarlo para cuando usted se refosila en situaciones íntimas. Yo no entiendo. Y luego está con su amante y dice, venga, madame mía, mira lo que he comprado para ti. Un pelotero. Y una de las habitaciones de su casa... Toda. Toda llena hasta arriba, hasta... Claro, abre la puerta y se le vienen las pelotas encima. Claro, exactamente. No entiendo cómo aún... O yo estoy desinformado. Claro. No entiendo cómo no existen de estos hoteles... ¿Vio que hay unos hoteles? Sí, yo he visto hoteles. ¿Le contaron? Que van las parejas... Ah, sí, sí. Con pelotero. ¿Por qué no hay con pelotero? Claro, y hay otras cosas que son totalmente... Hay cosas, lugares de fantasía. El barco pirata. ¿Qué me importa a mí el barco pirata? Claro. Son para niños. El barco pirata, sí, son para niños. Y si que hay... Además que uno, si usted va, por ejemplo, a uno de estos locales, se siente que hace la obligación de utilizar todas las instalaciones. Pero qué sentido... Porque esto es no entender de qué se trata la fantasía. Claro. Es no entenderlo. No se trata de... No me la pide. Ay, mirá, estamos haciendo el amor en un barco pirata. Y luego salimos del barco pirata y nos metemos en la nave espacial y luego... Es el vital parque eso, señor. Pero además no tiene sentido, es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Lo que sí tiene sentido, con la fantasía, es otro tipo de interacción que incluso no se da en el interior de una habitación. No, claro. Que tiene más que ver con un desarrollo social, con otras cosas, con ir a bailes, con interaccionar con otras personas. Digo, si uno quiere eso. Sí. En realidad, cuando uno está suficientemente enamorado de una persona, no tiene tiempo de pensar en el barco pirata. No, no, no. No, pero estos locales no están montados para parejas ya enamoradas, por lo general. No, no. Pero de todas maneras, es como una escenografía de Arreta. Sí, sí, sí. De Arreta. Y es como sacarse una foto en esos cartones en los cuales uno tiene que meter la cabeza en un agujero y abajo hay dibujado, qué sé yo, una situación donde usted es Tarzán. Claro, y tiene ahí todo lo de Tarzán. Que también hay habitaciones de Tarzán. Sí. Con las lianas, sí. Pero bueno, frente a esta situación, ¿por qué no un pelotero? Claro. ¿Un pelotero qué? Que por lo menos tiene un contacto corporal mucho mayor. Sí, señor. Porque ahí tiene centenares de pelotas. Pero sí, y muchas pelotas. Rodando sobre su cuerpo. Usted hace, contacta y descontacta todo el tiempo con la espina. Es una sensación física. Sí. Mientras la sensación de estar en un barco pirata no es física. Usted está sentado en un taburete finalmente. Sí, claro. O metido en una cama. Y listo. Y se tiene que poner un parche en el ojo. No, es que se ve muy molesto. Es engorroso. Una pata de palo, imagínese. No, y además le dice un hombre, dice, ¿y esto qué? Pará, que esta debe ser la pata de palo. Debe ser la pata de palo, dice uno. Bueno. Bueno, sí, eso es más propio de las fiestas infantiles. Bueno, pero vayamos a las fiestas para niños de dos años. ¿Cuál es la edad máxima que tiene un pelotero para admitir un niño como titular de la fiesta? No, le ponen como un metro donde miden a los pibes. Ah, sí, sí. Pero es un poco discriminatorio para el niño robusto. Claro. Que le dice, bueno, no, vos estás... Afuera, andate. ¿Por qué? Andate a tu cama. No, no, no le dice así. Pero, ¿sabe cómo nos quedan las pelotas después cuando terminamos la jornada? Claro. Pero... Todas aplastadas. Por el niño robusto. Por el niño robusto, que por lo general además es el más activo, entonces se tira y empieza... Y martiriza también a los más pequeños. Porque para qué es uno robusto si no para martirizar a los más pequeños. Bueno, esa es la ley de la vida. O del capitalismo. Sí, también en la biología hay bastante de eso. Pero hay niños que se ocultan en las pelotas del pelotero y los llaman para la torta. Porque vio que en el momento de la torta tienen que estar todos los niños. Tienen que estar todos, es un momento protocolar. Sí, porque... Entonces por ahí hay niños que no quieren asistir. No quieren, quieren seguir jugando. Y se esconden entre las pelotas. Y sí. Y ahí, sepultados por las pelotas, no son vistos por los padres. Y no sucede a veces que el niño no se da a conocer y hay que empezar una búsqueda. Hay que llamarlo, llama. Hay un hijo de Nahuel, Nahuel, Nahuel. Y sí, como los padres no se pueden meter en el pelotero. Claro. Pero no hay funcionarios del pelotero. Es que mire, hay un continuum de cumpleaños. Termina uno porque... Ya, se le mezclan. Por ahí hay niños que empiezan con un cumpleaños... Son de otro. Y después se van a soplar la torta de otro. Sí, y el padre no lo encuentra. Le viene el otro turno, sí. Yo creo que gran cantidad de los niños perdidos en la infancia se pierden durante cumpleaños en los peloteros. Bueno, no sé. ¿De dónde sacó esa cifra? La saqué... Ah, no hay ninguna cifra. ...del razonamiento. No, pero no es una forma de razonar esa, ¿por qué no? Bueno, a mí, al menos para mí es así. No, pero no es al menos para mí. No hay padres que hayan ido a reclamar. No hay evidencia para empezar a hablar. Para mí tendría que haberla. Lo que pasó es que no la estamos buscando. Estamos tratando de ocultar. ¿Pero qué? ¿Y los padres no lo reclaman a los pibes? No lo sé, señor. No lo sé. Habría que ir. ¿Y cómo lo dicen los padres? Habría que mandar un periodista... No, pero... Un periodista ávido de noticias y de revelar escándalos a investigar todo lo que está pasando en los peloteros. Y a lo mejor nos encontramos con una sorpresa. ¡Ja, ja, ja! ¿Y cuál es la sorpresa? Esta. No, señor. La sorpresa, no hay sorpresa. Esta que yo acabo de escribir. A saber que los niños se pierden en los peloteros. La sorpresa sería tener que apareciera un niño en ese momento. Pero como siempre hay niños, porque le digo que hay rotación, no se sabe cuál es cuál. Y finalmente, claro, no se sabe cuál es cuál. Y uno se lleva a cualquiera. No, no, los niños. Además, los niños tienen... Les dan como temas para las fiestas y se disfrazan, por ejemplo. No, no, no. ¿Un niño de dos años disfrazado? El mismo disfraz de los piratas, el mismo que hace el disfraz para el hotel de los piratas, hace de los piratas más pequeños. Claro. Y entonces le pone... Y le pone para la foto. Y lo pintan un poco al niño, aprovechando que no se puede resistir, dado su corta edad. Un bigote le pintan. Sí, sí. Porque ¿qué se le pinta a un pirata? Sí, un bigote, le ponen un pañuelo en la cabeza. Sí. Y todo así. O el sombrero de los piratas, ese con la... Sí. La calavera, y a las niñas quizás de princesas, que las visten de princesas. Sí, que las maquillan. Y todo eso. Y nada más. Y así transcurre. Pero mientras tanto, en la mesa de los padres, porque abundan más las madres que los padres. Sí, claro. Y algún niño lo llevan las abuelas, las tías... Otros parientes de menor jerarquía. Claro, no sé si menor jerarquía. Y sí, pero... Una abuela siempre menos que una madre, y ni hablar de un tío. Claro, y sí, ¿por qué no viene el padre? Bueno, porque está trabajando. Bueno, ¿y qué? ¿Y la tía no está trabajando o el tío? No, las tías no trabajan porque son ya mayores y se han jubilado. Bueno, no sé si están mayores, porque hay tías que son muy jóvenes que van, ¿eh? Bueno, entonces... Le digo que es un lugar para... Bueno, las tías tienen la misma edad que la madre o menos. Claro, por eso. Es un lugar para conocer gente también. Ah, sí, usted quiere decir que... No, no, yo no quiero decir nada. El padre aglifado puede ahí conocer... Es un lugar. Sí, sí. ¿Qué le dice? ¿Usted es la tía de quién? Bueno, de Manchapane. ¿Y cuál es Manchapane? Manchapane es ese chico de dos años. ¿El pirata? Bueno, uno de los piratas. Claro. Bueno, no te conocía. No te conocía. No te conocía. Yo vengo siempre. Yo vengo siempre. ¿A los cumple? Porque no decimos todas las palabras enteras. No. Es hasta dos sílabas y... Sí, porque las de dos sílabas no se pueden achicar. Pero también las achican en algún caso, ¿eh? Pa en vez de papá. Sí, sí, se achican varias. Sí, tiene razón. Pero, bueno, tengo un cumple este fin de... Sí. Sí, lo leí en la compu. Sí, antes de las vacas me voy al cumple. Sí. Y... Y así, Fer. Es horrible, ¿no? Ah, qué sé yo. No me importa. Bueno, sí, pero... Bueno, ¿qué otra cosa hay en un pelotero, además del pelotero considerado en sí propio? Se hacen como unas pelotas, pero comestibles. ¿Las mismas del pelotero? Pero se las come. Eh, claro, que son... Creo que se llaman trufas. Ah, trufas, son bombones circulares. Las trufas, claro, que son como albóndigas. Sí, sí, pero de chocolate. Pero de... Pero para el niño, el niño que quiere, quiere color. El niño quiere... ¿Quiere color? ¿Usted cómo sabe? ¿Usted es pediatra o algo parecido? Eh, sí, yo soy... Sí, pediatra. Ahora que me acuerdo, soy pediatra. Padre y pediatra al mismo tiempo. Sí, porque podemos hacer las dos cosas. Claro, tiene razón. Y no se gasta dinero en enviar al hijo a otro médico. No, no, sí. Siendo que el padre lo es. No, nosotros somos como los psicoanalistas. ¿De qué se ríe, señor? De los psicoanalistas. Ah, bueno. Porque no atendemos a nuestros propios hijos como pediatra. Yo lo mando a otro. Ah, porque no pueden, ¿no? No, no, no se deja. Dios que el hijo no se deja. Le dice, abrí la boca. Y el hijo no la abre. Y decía, y no la abre. Saca la lengua, no lo hace. Entonces, eh... Pero su hijo es un desobediente, discúlpeme. Y los hijos son esos. Claro. Los hijos tienen que ser desobedientes. Si están sanos, son desobedientes. Bueno, pero usted me iba a contar qué otra cosa había... Ah, que se comían las pelotas. Claro, entonces el niño ve que la misma pelota que está de plástico se la puede comer de azúcar. Sí, pero no, eh... Cuidado, porque el niño puede no distinguir entre la pelota comestible y la no comestible. Y entonces empieza a tratar de comer las pelotas del pelotero. Que a mí, estos juicios deben ser grandes. Sí, son grandes. Tienen que ser pelotas grandes para que el niño no se las pueda tragar. Claro, más grandes que la boca y que... Sí, sí. Que la boca. O sea, el pelotero de pelotas chicas ya es obsoleto y está prohibido incluso por todas las leyes. ¿Qué leyes? Bueno, debería estarlo. El pelotero de pelotas chicas. Porque el niño, por ahí, si se pudiera comer las pelotas, se las empieza a comer y de este modo se puede envenenar. Bueno, por supuesto, tenemos ese cuidado, pero atención. Atención. Que tampoco hagamos peloteros de pelotas muy grandes. No, claro, porque si no, sería un pelotero de tres pelotas. Claro, tres pelotas. Claro. Y el pibio está aplastado por una. No, no. Además no tiene ya la gracia de las pelotas chicas. Claro. Que es que te van haciendo cosquillas por todo el cuerpo humano, que vos podés sumergirte por debajo de helias. Sí. Etc. 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 Sí, y además agrupar, el niño que se aprende a distinguir los colores, que se agrupa a las azules por un lado, por el otro. Ah, ¿sabe el niño distinguir los colores a esa edad o no? Y sí, los ve, sí, sabe, sabe. Sí. Y además los ve. No, yo no digo que no los vea. Los ve. Una cosa es que lo vea y otra es que aprenda a discriminarlo. No lo nombra. Porque a lo mejor el niño no tiene ni siquiera la noción de la permanencia del color en las pelotas. Sí. Cree que así como las pelotas varían su ubicación, los colores saltan de pelota y pelota, entre pelota y pelota. O sea, ¿por qué no podría creer eso el niño? Sí, podría. Si ve que hay muchas pelotitas iguales, de distintos colores, bien podría pensar que las bolas son inconstantes y los colores también. Y la pelotita que ayer era amarilla, hoy es verde. ¿Por qué no pensar eso? Bueno, es que el niño no conjetura eso. El niño está ahí jugando con las pelotas. Ah, bueno, entonces no sabe los colores. No, pero se para porque... Eso es lo que quiere decir usted. No, sí, sabe, porque la tía le dice... La tía no sabe los colores. Pero desde muy temprana edad, le dice la tía. Los confunde la tía. Sí, los confunde. ¿Por qué veo que...? Ay, ¿cómo era aquel? Ese medio parecido al azul, ay, ¿cómo era? Celeste. Ese. Pero ahora se nombran colores, vio que con adjetivo, ya no con subjetivo. Sí, siempre. Nombran colores con... Igual darle nombre a los colores es siempre una cosa. Es difícil. Es muy difícil, muy difícil. Es difícil. Porque el color no tiene referencia. La única referencia que hay es el mismo color. Sí, sí. Entonces, se usan otros nombres que tienen que ver más con la cosa que con el color. Con cosas que son de ese color. Claro, por ejemplo, el otro día me dijeron, este viene en color egipto. ¿Color egipto? Color egipto. Digo... ¿De Egipto qué color será? Amarillo. Es como... Sí. Claro. Es un amarillo, pero muy ocre. Entre ocre y dorado. Un amarillo... Es el color que uno supone, están hechas las pirámides. No, no sé, pero... Sí, con la nueva gestión del municipio del Cairo. Del Cairo, sí que está... Que pinta todo de amarillo. Está pintando todo de amarillo. Y Cairo no es lo que era. No, no, esto es... Es un color que, para mí, es más cercano al cobre. Y digo otra cosa que no es un color. Bueno. Y así todo. Entonces dicen... No, bueno, pero yo decía el color azul marino. Sí, ese más o menos nos ponemos de acuerdo. Claro. Azul Francia. Azul Francia, ¿y a qué se refiere? Se refiere al azul de la realeza francesa, posiblemente. No lo sé, más bien parece un capricho de tenderos, que no una tradición de banderas. ¿En Francia, en la Azul Francia le dicen a Azul Francia? No estoy seguro. Porque si está el Egipto, ¿por qué no tenemos nosotros nuestro color? ¿Vamos a hacer colores de cada cosa? Sí, celeste y blanco será. Claro. Celeste y uruguayo. Eh... Creo que el celeste... ¿Hay celeste uruguayo? Y debe haber celeste uruguayo. ¿Pero de dónde va usted a comprar? No, no, le digo yo, hay que inventarlo. Después están los poetas de las fábricas de pintura. Sí. Eh, que le ponen... Eh, qué sé yo... Eh... Fantasía del Monte. Sí. ¿Y qué vendría a ser? ¿Cómo qué? Para explicarlo tiene que... Un verdecito. Claro, sí, entonces... Dígame un verdecito, señor. Bueno, ¿y cuánto cuesta la hora aquí para su buenas tardes? Sí, buenas tardes. Yo tengo... Quiero hacerle a mi hijo... Ajá. A mi hijo... Sí, sí, a su hijo. Sí, una fiesta aquí de peloteros. ¿De peloteros? Sí. Eh... Bien, nosotros estamos cobrando por niño, por padre. ¿Cómo por niño, por padre? Eh... Claro, si usted... Si viene niño más padre... Usted tiene un padre solo. No, bueno, pero le hacemos un paquete, eh... Niño, padre... Niño, un paquete. No, porque... No quiero que me lo empaqueten. Quiero que habiliten el pelotero para que podamos jugar todos. Sí, señor, pero... Todas. Eh... Usted es un padre... Eh... Un papi. No, un padre. Sí, usted es un papi, eh... Con un nene chiquito. Sí. Eh... Bueno, entonces... Tenemos que hacer... Una mesa de papis... Y otra mesa de los... ¿Por qué no pueden estar juntos los niños... A upa de sus padres? Eh... No, porque son distintos... Echemos, la mesa de los peques... Así les decimos... La mesa de los peques y la mesa de los papis. Ah. ¿Entendés? Sí, entiendo. ¿Cuánto le cobran? Bueno, está saliendo... Eh... Por... Cada uno... Trescientos pesos, calcula. ¿Cada uno qué? Eh... Nene más papi. Peque más papi. Peque papi vale trescientos. Eh... ¿Con el padre incluido? Eh... Con... Sí, con papi incluido. Ah... ¿Y qué sirven, digamos? Y hay... Salchichitas. ¿Salchichitas? Salchichitas, eh... Eso es una porquería, señor. Papita, y hacemos las trufas. Las trufas. Eh... Que son las mismas que están en el pelotero. Las hacemos de colores... ¿Cuántos colores va a querer? ¿Cómo en cuántos colores va a querer? De trufas. No quiero ninguno, señor. Y no, sí, tiene que ser. No importa a mí. Y bueno, pero... Un mínimo de cuatro colores. Hay payasos, animadores, eh... Qué sé yo, algo. Sí, tenemos mago. Va a cocineros, hay gente divertida. No, cocineros no. ¿Cómo va a haber un cocineros? Los cocineros son todos muy divertidos, van disfrazados, hacen chistes. Bueno, está bien, pero eso será en la televisión, acá no. Acá no. Acá es un cocinero serio que hace... En verdad hace las bolas, está todo el día... Sí, sí. No hace otra cosa. Bueno. Nuestro cocinero. Sí. Pero si usted quiere contratar animación... Sí. Lo puede hacer, sí. Bueno, ¿ustedes se ocupan de eso? Sí, sí. Tenemos payasos. Ah, no me diga. Tenemos el payaso Pierrot, que es un payaso más melancólico, más... Ah, sí. No, a mí el payaso es melancólico, no me gusta más el payaso así estúpido. Pero el que se pega ya no se usa más. No, no se puede. Creo que le pega un cachetazo al otro y llora, le sale la lágrima. No, no, no se puede más. En el colegio ya me dijeron eso. Sí. Mire que las cosas han cambiado, me dije. ¿Y qué le dijo? La maestra. Pero ¿qué tiene que ver la maestra con el payaso? Y bueno, aquí no nos reímos de esas cosas. Eso de hacerlo caer al otro... Sí, todo eso ya le inculcamos al niño que no da risa. Pero ellos se ríen, ¿eh? Sí. Sí. Ese es su problema. Claro, claro. Cuando usted le explica a un niño que eso no da risa y el niño se está riendo... Claro, y usted también se está riendo. Y vos, sí. Algo malo sucede. ¿Por qué no leemos a ver lo que opinan nuestros oyentes acerca de este tema tan delicado? ¿En manos de quién ponemos a nuestros niños cuando los dejamos en un pelotero? Sí. Y hay... Atención, ¿eh? Atención. Es un problema social, diría yo. No, si es un problema social. Ah, yo tampoco. Hay muchos de estos locales. Bueno, Sergio Checho Cambiazo. Sí. El Checho Cambiazo. Dice, escucho el programa Por Herencia. Ah, porque también lo hace mi viejo. Y él ha ido todos sus libros, pero jamás los he visto en vivo. Lo cual es una herejía, dice. Y se marcha el Checho Cambiazo. Ah, mire. Bueno. ¿Y qué religión profesaba? No, no lo sé. Emanuel dice, ¿tiene algún significado o explicación mítica mostrar el pecho femenino en la mitología griega? ¿Cómo? Si mostrar el pecho femenino en la mitología griega tiene algún significado, dice, directo. No, no especialmente, pero... Por lo hecho por Elena Menelao, la mamá de... Exactamente. Cuando Menelao, el marido de Elena, está ya en Troya luchando después de haber entrado los aqueos a Troya, se la encuentra a Elena, se la encuentra a Elena frente a frente. Elena que lo ha traicionado, que se ha ido, que ha sido prácticamente raptada por el hijo del rey de Troya, etcétera, etcétera. Y bueno, al cabo de la guerra, Menelao la encuentra, y entonces Elena teme que Menelao la mate, porque además toma la espada Menelao, o la amenaza con la espada, y ella le muestra el pecho. El pecho. Y Menelao entonces le perdona la vida, por decirlo así. Porque acá también cita a Cristian Nestra y a Orestes. Cristian Nestra y a Orestes. Orestes la encuentra después de haber presenciado, o de haberse enterado de la muerte de su papá, Agamenón, a manos de Cristian Nestra, la mujer de Agamenón, madre de Orestes, y además amante de un señor llamado Egisto, justamente, junto a quien se confabularon para matar a Agamenón. Entonces Orestes va a vengarse y la madre muestra su pecho y Orestes también le perdona la vida, después de todo era la madre, ¿no? Pero... Puede ser que haya un significado así. No, yo no encuentro un significado, sino más bien un procedimiento. Un procedimiento, una manera de buscar piedad. En un caso, recordando a su esposo los encantos que posee, y en el caso de Cristian Nestra, el pecho también es un símbolo materno muy fuerte. Pero, que yo sepa, no hay un significado más metafórico que aparezca ahí, sino que son dos circunstancias dramáticas. Que sí tienen un contenido metafórico, pero no implican un protocolo... No es directo, no es tan directo. No está cristalizado ese símbolo del pecho. Sí, sí, sí. Que aparece también en muchas pinturas, y no sé si siempre tiene el mismo significado. Sí, pero yo los dos casos que conozco son esos. Cristian Nestra y Elena, ¿no? Ante Menelao, su marido, y Elena, y Cristian Nestra ante Oreste, su hijo. Bueno, a ver, Pablo Costa de Pasca. Dice, tienen que correr uno para cada lado y encontrarse a la vuelta. Ah, está contestando algo. Ah, sí, debe ser. Debe ser como hace uno para encontrarse con sus compañeros, dando una vuelta a Manzana. No sé si es eso. Pero está bien, a partir de una respuesta, construir la pregunta. Claro, es interesante. A ver de qué se trata. Carlos Pites dice, Añoro las épocas del Tortoni, las turcas de Caseros, el héroe de Pablo Nogués, en fin, idus tempore. Y se va. ¿Qué es lo que añora? Y dice, ¿todo eso? Lo de alrededor, añora. Añora su propia juventud. De las otras cosas son totalmente... Será eso, porque uno cuando empieza a nombrar... Pobre esturca de José Ingeniero. Le estoy dando el carácter de contingencia. Pero yo, por ejemplo, a Pedro de Pablo Nogués no vi nunca. O sea, no... Era un... Alguien que escribía el programa. Y si yo no lo vi nunca, menos lo habrá visto ese que lo añora. ¿Qué añora? Añora cuando nombraba a... ¿Qué diferencia hay a los efectos del programa estrictos entre Pedro de Pablo Nogués o acá, Sergio Checho Cambiazo? Sí, o el mismo Carlos Pites. Claro. Que dentro de 20 años era añorada su... Claro. Y por aquellos que creen que todo era mejor. Sí. No era. Algunas cosas eran mejores, muy pocas. La mayoría eran peores. Eso sí. Salvo nosotros. Sí. Salvo nosotros que... Bueno, vamos envejeciendo. Bueno, sí. Pero eso les cabe a todos. Les cabe a todos. No, no. Eso de creer... Juzgar que X está viejo, es juzgar que uno también lo está. Claro. ¿Qué programa de radio vino a ver hoy acá usted? No, lo estamos haciendo. Claro. A ver, digamos. Sí, sí. Así es. Sí, sí. Bueno. Bueno, a ver, ¿hay más mensajes por ahí? Sí. Pablo Viñola dice que tiene un compañero en la oficina que usa desodorante a bolilla. Sí, es polémico lo del desodorante. Se llama el sistema... Se llama Rolón, ¿no? Rolón se llama ese sistema. Sí, sí. Pero es un sistema apto para hombre lampiño, ¿no? Para el hombre... Claro, porque si no la bolilla, es como una especie de birome gigantesca. Claro. Y que suele enredarse en los pelos. Va llevando, es una podadora. Claro, claro. Desodorante. Carlos Pratola dice, vivo en Barcelona, y el otro día escuché que tal vez estén en Barcelona. ¿Está confirmado o debo seguir escuchándolos por internet para siempre? ¿Qué dice? No, no está confirmado que vamos a Barcelona. No, no está confirmado. Está la posibilidad. Pero es posible que sí. Está la posibilidad. Olga Rango dice... Les hago una pregunta. ¿Le hicieron 100 años de soledad? Supongo que sí. Yo lo leí dos veces, y me marcó para siempre. Sí, me imagino. Pero ahora se vienen los 100 años de soledad renovados. ¿Qué es eso? No, se debe referir al endeudamiento por 100 años. Ah, sí. Estos créditos de... Claro, pero... Con tasas del 8% a 100 años. Ah, no sabía de eso. Sí, se termina de pagar, se cubre... O sea, si yo le pago a usted. Ayer me lo explicó... No, bueno, pero no me lo expliqué. Está bien. Tiene que ver con la deuda. Sí, tiene que ver con la deuda. Bien. Bien, bien. Me gusta más el saludo con dos palabras. Chagracia. Estamos bien. Elena dice, recordar su sentido de victoria y autoafirmación. No sé a qué se refiere y manda abrazos. Es que... Están respondiendo a otra cosa que no sé qué es. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que antes nosotros teníamos personas que nos colocaban los mensajes en una situación de diálogo con los oyentes. Y ahora me parece a mí que la interacción con las redes y con los mensajes de la radio en algún punto no funciona. Sí, hay un poco de todo quizás. Sí, sí. En algún punto ha dejado de funcionar. Casi no nos mandan mensajes ni se mandan mensajes entre sí en una situación de redes sociales muy activas que tenemos, pero en la cual nosotros no participamos. Podríamos mandar mensajes nosotros. Claro, sí, sí. A los oyentes. Sí, es así. Podríamos empezar a mandar mensajes. Pablo Castro dice que está en Uruguay, que quiere sacarse una foto y todo esto, que si usted se va a negar o no se va a negar. Sí, me voy a negar, desde luego. Bien. Bueno, y después hay algunos pedidos musicales que le pasaremos al sordo. Miren, le piden la fulana. Sí. Carlos Pites, el mismo que escribía recién, dice, ¿cuándo va a interpretar el sordo el chamamé de Mozart? No sé. Y Doris dice que... Ah, sí, era una cosa que hacíamos antes, ¿no? Es el mismo que añora lo del Tortoria. Es el mismo, es el mismo tipo que añora todo lo que pasó. Pero sí que se lo voy a tocar, el chamamé de Mozart. El chamamé de Mozart. De Amadeus el Correntino hemos escuchado. Qué lindo el chamamé de Mozart. Bueno, vio que Carlos Pites finalmente trajo algo del pasado. Sí, sí, sí. Que bien vale la pena ponerlo aquí. Y por acá también hay otro pedido. Daniela Regui dice, ¿por qué no toca a la aurora como lo hizo en el programa de Barton hace algunos años? ¿Se acuerda que en Azulunala? Ah, sí, sí. A su hace un programa que no le encuentro, etc. Del color del cielo. Y usted tocó ahí... Usted hacía un programa que se llamaba así, y yo creo que toqué una parte de la aurora. Y de otro tema también tocó, que ahora no me acuerdo. Sí, yo creo que era Salve Argentina. Y mucho mejor. Salve Argentina, bandera azul y blanca. Girón del cielo, en donde impera el sol. Una más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, su color, te dio. Esa es bellísima, pero no era esa la que tocó aquella tarde, sino que era una zamba vinculada a la bandera. Blanco y azul era, seguro. A ver, blanco y azul. Muy linda también. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, aquí en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales nos encuentran en Facebook, en La Venganza Será Terrible sitio oficial, y en el Twitter en ArrobaLaVenganzaRadio. Hablaremos hoy de la educación en la India, de la vida estudiantil de los jóvenes brahmanes, que eran, por otra parte, los únicos que se instruían. No había una educación popular y universal, no, para nada. En general, la escuela estaba vinculada con el templo, que ocupaba una casa que encerraba un patio interior y servía de vivienda al maestro. Quiero decir que la escuela estaba en el mismo lugar donde estaba el templo. Había como una casa adyacente, y ahí vivía el maestro, y ahí había un patio, y allí se juntaban, ¿no? Las clases se desarrollaban al aire libre, aprovechando el calorcito que en la India es proverbial. Sentado en un taburete bajo, el maestro, con una varita en la mano, por si alguno se hacía loco, vigilaba a sus alumnos, que se agrupaban naturalmente a su alrededor. Los chicos escuchaban agachados. ¿Por qué? Bueno, porque sí, no había bancos, y porque no querrían sentarse en el piso. Llevaban unas tablitas en donde hacían anotaciones, o dibujaban letras. Y estos no eran más que ejercicios que les daba el maestro para... como preliminar, ¿no? Porque la iniciación brahmanica empezaba recién a los ocho años. Esta iniciación era considerada un segundo nacimiento. Era el comienzo de una vida enteramente nueva que ameritaba una gran solemnidad. A la mañana temprano, el postulante debía entregarse a un tocado. Discúlpeme. Quiero decir que lo tocaban. Ah, no, no. Quiero decir que un barbero le rapaba el marote y le dejaba nada más que un mechoncito de pelos. Esto para el día de la iniciación, ¿no? Un gurú, que venía a ser el futuro profesor, le murmuraba unas fórmulas mágicas, le echaba los polvos de esmerdis o de perlimpinpin. Bueno, esto es un agregado. Sí. Digamos que le murmuraba las fórmulas adecuadas. Le quitaba el vestido y le anudaba alrededor de la cintura un cordón que había preparado el mismo, el gurú, y que aseguraba la longevidad, salvo que uno viniera a morirse antes, cosa que ocurría con alguna frecuencia. El iniciado debía llevar ese cordón toda su vida. No podía quitárselo ni para nada. Tampoco podía romperlo. So pena de rigurosa penitencia. Cuando está mal, so pena de penitencia, porque es un incesto. Ambas palabras pertenecen a la misma familia. Cuando la ceremonia terminaba, digo, que lo rapaban, que el cordón, y que murmuraban las fórmulas, el alumno debía permanecer tres días en estado silencioso, por no decir en silencio, ¿eh? Claro, callado. Que al redactor le pareció poco el silencio y le metió estado silencioso. Dejaba entonces a su familia para ir a vivir en una ermita en compañía de su gurú y de sus condiscípulos. Las ermitas se situaban en lugares aislados, lo cual no es no decir nada. Bueno, sería situar una ermita en plena ciudad de Calcuta. Allí los estudiantes, no en Calcuta, sino en la ermita, estaban sujetos a una disciplina rigurosa. Dormían sobre el suelo, se levantaban antes del amanecer, y su primer deber era ir a saludar respetuosamente a su gurú tocándole los pies. Ah, sí, sí. Sí, era una forma de salud respetuosa. Tocarle las patas. Debían ir, además, a mendigar la comida común a pie. Bueno, no van a ir a mendigar en motocicleta. Sí, no, no le van a dar. Bueno, sería totalmente contraproducente, porque dejaría en las personas la sensación de que estos mendigos eran pudientes. Y un mendigo pudiente es ineficaz, es irritante. Sí, sobre todo. Pudiente para no hablar incluso de un mendigo ostentoso. Claro, que los hay, ¿eh? Sí, los hay, claro que los hay. Mendigos que vienen con botas mucho mejores que las que uno calza. Sí. Pero, de todos modos, está bien. Yo estoy de acuerdo con ayudar a los mendigos sin objeciones. La objeción burguesa ante la supuesta prosperidad del mendigo es clásico pretexto para la mezquindad. El tipo que no da suele decir, para dejar en salvo su conciencia, ¿no? No sabés la plata que tienen estos tipos. No sabés... No, no es así. No es así como se ejerce la caridad con tanta... con tanta falta de inocencia. El que da tiene que ser inocente. El mendigo le pide y uno tiene que dar. Después, si uno sospecha que el mendigo en realidad es como el protagonista de Dios se lo pague, Bueno, eso es otra cosa. No está relacionada con mi acto de caridad. No está relacionada con mi acto de caridad. Y así, lo que haga la gente con los beneficios que el Estado les depara tampoco está relacionada con el acto político del Estado. El Estado debe ayudar a los que no tienen. Si los que lo tienen resulta que después tienen evidentemente son casos de fraude. Pero, si la forma de evitar el fraude es negar toda clase de caridades, pues prefiero que exista el fraude. Discúlpeme, aquí tiene 20 centavos, no se lo vaya a gastar en pavada. Están los brahmanes esperando. Los estudiantes iban a jetear, como se ha dicho, la comida a gambardela. Sin sandalias, corresponde a una persona que está descansa, ¿no? Solo cubiertos con una piel de antílope. Mira, antílope es una piel un tanto lujosa, ¿ves? Para un mendigo. Bueno, los acostumbraban a endurecerse físicamente a los alumnos. No se ponían abrigo cuando llovía. A eso le llaman endurecerse. Y yo calculo que eso es más bien ablandarse. Después de la lluvia. Sí, claro, claro. Bien. Salvo las abluciones rituales, no se mojaban jamás el cuerpo, no se enjuagaban, no se bañaban. La mayor parte del día se reservaba al estudio y los ejercicios consistían en recitar las fórmulas sagradas y también en retener la respiración. Es un buen ejercicio, ¿no? Aspirar y expirar por un orificio era lo que hacían. Un solo orificio nasal. Sí, son ejercicios. Este acá. Y después lo rota, ¿o no? La famosa canción ese que está allí se llama Don Pirulo se tapa un orificio y respira por el otro. Eso no es bramánico. ¿No? No. Bueno, también bebían agua hasta el hartazgo aparte de todos estos ejercicios. Hasta el hartazgo que llega enseguida en el caso del agua. Y sí. Al medio litro ya es de hartazgo. Durante horas, cada día, el gurú reunía a sus alumnos. El método que empleaba consistía en hacerles repetir palabra por palabra pasajes enteros de los textos sagrados. Adiestrar loros, como se dice. Para estar seguro de la perfección de su memoria, el gurú utilizaba métodos mnemotécnicos poco ortodoxos. Por ejemplo, una fuerte patada aquel que olvidaba una palabra. Bueno, eso es la ortodoxia pura, lamento informar. Dice, gracias a estos ejercicios y a las patadas que propinaba el gurú, la tradición se transmitía de forma oral, de degeneración en degeneración. Sí, de una a la otra. Aprendía no sólo el Rig Veda, sino también fonética, gramática, astronomía, incluso el arte de amaestrar serpientes, la adivinación y las matemáticas. Se preparaba también a los iniciados para lograr el triunfo en unas competiciones que los brahmanes tenían entre sí. Competir en la Ataviria, que era el conocimiento de los orígenes, o en la Bramodia, lo que puede traducirse como la enunciación de los sagrados. Y competían, competían a ver quién mejor enunciaba a los sagrados o quién mejor conocía a los orígenes. Debía responderse con exactitud y elegancia a enigmas que proponían los cantos del Rig Veda. En el himno primero, por ejemplo, del Rig Veda, se lee, te pregunto por el extremo último de la Tierra, te pregunto dónde está el ombligo del mundo, te pregunto por el lugar superior del discurso. Y el tipo contestaba, una yegua muerta con una pluma en la boca. Y ya era contundente. Otra adivinanza del himno décimo preguntaba, entonces no había ser ni no ser, no había atmósfera ni el cielo que está encima. ¿Qué se movía? ¿Dónde? ¿Quién lo amparaba? Respuesta, el yacaré. Eran adivinanzas. No, no, si la respuesta me parece que las inventamos nosotros porque no venían en nuestro informe. El final de los estudios no existía como tal, pero se abandonaba la condición de estudiante cuando se abandonaba la ermita allá por los 16 años. de todos modos los sabios despedían a sus alumnos en disconformidad porque creían que el estudio de cada veda debía durar 12 años lo que llevaría a 48 años la duración de la enseñanza védica completa. Una vida entera en aquellos tiempos y en esto también. Cuando se despedía el estudiante solicitaba a su gurú la autorización para dejarlo señor gurú lo puedo dejar si tomatela decía el gurú y se le daba el título de nakata que quiere decir el que se ha bañado lo cual como hemos visto era una mentira pero bueno parece que el joven finalmente al término de sus estudios casi al final tomaba un baño le cortaban los pelos la barba las uñas y entregaban los recortes a una persona bien intencionada y joven que las enterraba en un lugar apropiado siempre conviene enterrar las partes del cuerpo que fueran en un lugar apropiado es decir donde otros no lo puedan encontrar con respecto a esto de memorizar yo he sabido alguna vez que en la india era bien visto aquel que recordaba muchos versos de los de los libros védicos entonces cuando te detenían por algún delito por alguna sospecha vos podías hacer reducir la pena que te tocaba interceder ante los jueces diciendo que te sabías de memoria el martin fierro no el martin fierro bueno el himno décimo del rigmedo entonces lo recitabas debe estar vinculada a alguna casta superior digo por el sistema de castas de la india y ese privilegio seguramente todo esto que estamos diciendo vale para los brahmanes y a los hun para los guerreros que pueden acordarse de los versos y que tienen que sabe leer que los los udras y todos esos tipos no tenían esta posibilidad ahora bien si si el recitado de del rigveda te sirve para amainar la cólera de la policía es cierto que hay que que hay que tener oficiales en la cana los comisarios muy expertos si instruidos en eso en los libros sagrados porque si no va uno cualquiera le dice cualquier cosa le dice cualquier cosa le dice llovía torrencialmente en la estancia el charabón mateando junto al fogón estaba tuita la gente dijo un viejo de repente sé de un cuento que da miedo contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión y cortándole la acción un gaucho se chupó el dedo eso de los vegas así que lárgueme y el que estaba ahí de turno como no sabía ninguno pensaba que sí debe ser sí claro tiene pocas vocales como para hacer de los vegas que los indios son todas con muchas letras a y e y o es el italiano del oriente sí sí es el sángito ¿no? bueno hemos ido a la discoteca a buscar algún algún tango o alguna canción un tango vedanta sí en este caso como estamos hablando de estudiantes bien vale la la bella canción que se llama estudiante y que vamos a escuchar continuamos en la venganza será terrible estamos en la versión sin público presente aquí en la soledad de la radio esperando que alguien venga a abrirnos la puerta mientras tanto seguiremos así al aire señoras y señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento situaciones de peligro en vacaciones socorro socorro cuidado porque uno va a disfrutar a las vacaciones y se encuentra con con algo peligroso claro y aquí tenemos una serie de situaciones peligrosas para que usted señora señor para que usted joven borrega que escucha este programa puedan reaccionar en forma adecuada y no mueran bueno había que decir como situación máxima primera situación estoy perdido en el bosque ¿o fue al bosque? ¿cuál bosque? por ejemplo por el bosque a disfrutar a juntar té claro para la noche dice voy a juntar té en el bosque y se junta a mí me gusta mucho el té cosechado en el bosque claro porque se va mucho a buscar setas setas gente que va a buscar setas y las encuentra setas o bulets como le dicen en Cataluña en Cataluña se van a buscar para después cocinar sí señor pero bueno en el bosque usted se pierde muy fácil porque es todo igual ese día se pierde más o menos parecido ¿quién no se pierde en el bosque? recuerden la historia de Caperucita pero los que se perdieron fueron Hansel y Gretel no Caperucita y Caperucita también si estaba en la casa por eso no es que se perdió no, estaba en la casa no, no estaba en la casa fue a ver a la abuelita fue a ver a la abuelita y en el camino el lobo le dijo que había un derrotero más adecuado para llegar a la casa un atajo claro le propuso un atajo de todas maneras Caperucita la historia de Caperucita Roja puede prescindir de todo bosque esa es una historia que puede transcurrir no, no no puede prescindir de ninguna manera no puede haber de ninguna manera ustedes se la contaron mal evidentemente sucede todo en el bosque el peligro es Caperucita es enviada con una canasta si a lo de la abuela con tuallas a lo de la abuela que está enferma la han dejado sola pero cada tanto le mandan algo para morfar si y debe atravesar el bosque cuidado que el bosque es muy peligroso y cuidado que el lobo es muy astuto y le dice la madre a Caperucita Caperucita la más pequeña de mis amigas ¿a dónde está? versión distinta ahora al viejo bosque se fue por leña por leña seca para quemar o sea aquí no se menciona la abuela por eso después de aparecer la abuela pero el bosque está siempre presente y ahí el lobo le propone es una amenaza un recorrido diferente y yo iré por el camino más largo tú por el más corto todo eso pero no importa siempre aparece el que propone el atajo como a Pinocho le aparece también el gato y el zorro no hay que hacer caso de ningún recién llegado que le proponga a uno un camino más corto y más sencillo prefiera usted los caminos largos y propios y propios muy bien que para eso son los cuentos el caso es que bueno nos encontramos perdidos en el bosque no te dejes llevar por el pánico es un consejo general que siempre te dan cuando uno nace le dicen eso no te dejes llevar por el pánico mantén la cordura y bla 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 si uno empieza a correr frenéticamente quemará energía y transpirará y a la noche cuando baje la temperatura en el bosque te va a agarrar una hipotermia de padre y señor nuestro y bueno es que cambia mucho la temperatura igualmente a nadie se le ocurre correr pero si usted está desesperado no yo cuando estoy desesperado estoy desesperado sentado en una silla y que se desespera para adentro si así se desespera uno usted se desespera para afuera vende humo esos son técnicos de fútbol los que se desesperan para afuera pero en algún momento tiene que hacer algo porque que se va a quedar parado bueno aquí está lo que debe hacer mantener el calor loco si y como de quien forma bueno es difícil es difícil lo mejor es caminar de noche para mantener el calor y nada dormir de día pero no ve está mal ese consejo discúlpeme que le diga porque usted es el especialista si pero a la noche no ve para donde va los peligros se multiplican no no importa después hace un montón de hojas secas para lo cual tendrás que esperar a que llegue el otoño si siempre e introducite entre ellas como en el pelotero claro esto que cosa evitará el contacto con el suelo para que mantengas el calor de tu cuerpo claro que es un colchón porque el suelo está toda la humedad el suelo está toda la humedad y sucio está no importa lo sucio no importa señor no es un momento para andar cuidando la ropa bien bebe si bebe ah no bebe agua cuando la encuentres claro si comete un pollo con papa pero cuidado porque el agua puede contener microbios maliciosos que es raro la palabra malicioso ya me la tomé aplicada a un a un microbio la malicia consiste en ocultar las verdaderas intenciones claro implica creer que el microbio por ejemplo de la tuberculosis en realidad finge ser el de la escarlatina pero la malicia es como el ejercicio de una maldad menor si o pícara los expertos dicen que si no te mantenés deshidratado podés morir así que por más que esté contaminada el agua tomate la agua toda podrida igual es probable que encuentres un arroyo corriendo entre dos montañas porque entre tres no es muy probable que lo encuentres incluso el lecho seco de un riachuelo normalmente contiene agua si escarabas un poco acabando usted dice si sale un agua pestilente y barrosa pero que querés o si no refregá la remera sobre los pastizales y plantas cubiertas de rocío y después escurrítela en la boca bueno pero hay que hacer esfuerzo porque cuantas hojas tengo que frotar para hojas no remera no si pero le sacas la remera y la frotas por el pastito en la hierba claro y se humedece entonces la retorcé poné la boca así abajo y cae agua y una gota dos gotas yo prefiero morir de seque podrido no porque toma clorofila también quizá que es muy sana eso es lo que tienes que hacer en un bosque bueno eso si yo creo que lo que no hay que hacer por ejemplo es pedir ayuda en una casa apartada hay que y la va a dejar de decir si es la única casa que hay eso es lo peor que uno puede hacer como lo certifican 80 años de historia de cine norteamericano si porque usted dice que hay un ermitaño claro hay un tipo que que se yo y bla 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 y bueno pero vos vas golpeas la puerta y te atiende un señor extraño y te hace pasar y te invita a pasar la noche ahí y después a la noche en realidad el tipo extraño está rodeado de demonios y que se yo y mueren todos bueno que todos si son ustedes dos los que estaban ahí bueno lo que sea dice otra cosa el bosque no es un bosque encantado encantado que tal no señor veo que hay bosques encantados como el de Miramar que es el bosque encantado de Miramar donde salió que está encantado está encantado el vivero dice usted el bosque no se el único bosque que hay ahí no se el único bosque que conozco es lo que se llama el vivero si bueno usted va ahí a Miramar y le dicen me imagino que viene a ver el bosque encantado que ahí están los neomos hay un montón de criaturas que los saludan se mueven las cosas ah no esa es otra cosa que habrán puesto ahora no lo conozco si si está una gilada una gilada de ellas que están los tipos disfrazados no usted los ve o no los ve son criaturas sutiles que están ahí no se de que me hagan no se de que me hagan bueno vamos a buscar otro lugar a ver si no es el bosque que es otro peligro en vacaciones por ejemplo la corriente estoy en el mar estoy nadando en el mar y la corriente me arrastra para adentro y bueno se deja llevar porque contra la corriente es difícil ir si dice más de los de 80% de los rescates de los bañeros provienen justamente de corrientes que van para adentro así que tened cuidado porque te agarra una corriente que va para adentro y chau chau que no estoy saludando a nadie porque no hay nadie bueno no ya se pero el guardavidas no interviene tiene que y que hay que hacer entonces bueno no se que hay que hacer cuando alguien queda atrapado generalmente lucha en vano y entonces se está tomando el pelo claro los expertos dicen que una corriente de retorno intensa hacen que uno siempre nade en el mismo lugar y entonces que pasa nadar en paralelo a la costa en vez de nadar para la playa nadar en paralelo como quien va para otro baleario pero cuento porque mire que me cae claro no lo sé porque la corriente no sé que pasa debes nadar en forma paralela la mayor parte de las corrientes que van para adentro son angostas entonces en algún momento vos salís de esa corriente y entonces si después que escapaste de esa corriente nadaste a la costa como si uno pudiera nadar 30 kilómetros claro y además siempre en paralelo quizás nada medio en diagonal porque la corriente lo arrastra para adentro no lo sé lo mejor lo mejor es gritar ¿no? y se va a gastar el aire en el grito antes que y si no hay nadie para que grita claro una cosa muy buena es una bengala ¿y dónde la tenía? ¿no se le mojó la bengala? tiene razón sí no sirve absolutamente para nada bien lo mejor es no meterse no vaya ahí a donde no se pierde bueno otra cosa el calor me supera porque fue a una zona tropical y estaba disfrutando un buen momento veraniego al sol e intentando guardar lindos recuerdos ¿y dónde los quería guardar? sí yo siempre me pongo al sol y empiezo a tratar de guardar lindos recuerdos porque tratar de guardar es no lograrlo me los guardo aquí ¿aquí? sí pero eso no es un lugar para los buenos recuerdos es el único lugar que tengo libre de repente sentís demasiado calor che qué calor inmediatamente ese calor se convierte en una sensación de ardor ¿cómo es de ardor? y sí porque se está insolando claro los expertos otra vez expertos de supervivencia en el desierto sugieren que actúes de la forma correcta ¿cuál sería? ¿qué? poner una sombrilla cosas que seguramente no tiene dice descansá y refrescate y eso no son los expertos esa es mi abuela los síntomas más comunes de un golpe de calor incluyen palidez en la cara vio usted que parece bronceado claro piel sudorosa y mareos y deberías descansar refrescarte beber agua e ingerir algo salado pero si estás en el desierto y no tenés nada de eso ¿qué pasa? no pero usted fue de vacaciones no fue al desierto usted fue a la plaza a mí me gusta ir de vacaciones al desierto buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes el desierto es muy peligroso para eso y dicen no sé si es cierto pero ya que usted se ha esperado se lo pregunto que si usted está insolado le ponen un vaso de agua en la cabeza y empieza a hervir y bulle sí, sí ¿es verdad? es totalmente cierto eso me parece un poco exagerado por ejemplo los Tuareg que son habitantes del desierto de Sahara se hacen el té para desayunar de esa forma ponen un vaso de agua arriba de la cabeza y cuando esta entra en ebullición me refiero a la cabeza no no, me refiero al vaso de agua le ponen un saquito de té y se hacen un té qué raro además que ganan a tomar té tienen los Tuaregs ni ninguna ninguna desconocen absolutamente el té y además no se sacan los los turbantes ni para nada nada y además se le llena de arena el té sí o sea, no hay forma después si padeces una insolación tienes que ir a un hospital de los que el desierto está sí, no hay lleno casi no se puede dar un paso casi que es imposible disfrutar de las vacaciones es imposible es imposible irse de vacaciones sin perderse en el bosque sin ahogarse o sin sufrir una gravísima insolación ahora, usted qué hace si se va de vacaciones y tiene una lesión que lo inhabilita para el resto usted se va 15 días a Mar del Plata sí, buenas tardes qué tal todo pago todo sí, la verdad que sí bueno y y se corta un pie por ejemplo con una pisa un clavo pisa un clavo ahí está y el tipo le dice bueno, tiene 15 días de reposo pero como 15 días y yo vine 15 días de vacaciones con toda mi familia usted qué hace se vuelve con todos y pero cómo se va a volver usted y su familia y bueno pero hay que escuchar usted quejándose de que le duele el pie lo mejor es morirse no, bueno pero eso lo mejor es que se asegure de que el clavo está oxidado sí y se muera no, pero mire que ahí le dan unas vacunas le desinfectan la herida pero usted tiene que ir a hacerse las curaciones veo que hay que sí, no, no vuelva a ser vuelva a ser es difícil a su casa como pueda y deje a su familia que disfrute no sin antes psicopatearlos del modo más siniestro uno dice bueno, yo me voy solo total, ¿quién soy yo? que ustedes sigan disfrutando que yo voy a casa si por casualidad me muero le dice a su mujer te voy a dejar un dinero escondido en tal lugar para que por lo menos puedas pagarme el entierro si no, déjenme tirado ahí no sé pero ¿cómo le va a decir? ella se queda a disfrutar a cuidar también de los chicos de los chicos, claro lo mejor es tratar de no pisar un clavo sí, sí un clavo o lo que fuere pero es imposible casi a vida cuenta de todos los los males que están acechando por ejemplo los animales si usted va a un bosque también lo más probable es que se tope con alguna fiera y ahí sí lo quiero ver ¿cuál es la fiera del bosque? el oso el oso en el bosque y nada más acá en los bosques argentinos no hay fiera no hay nada no hay fiera por suerte las han exterminado todas las autoridades sabe que hay ahí hay pumas en el puma claro ahí tiene el puma pero las autoridades han cumplido con una ardua tarea que es la de exterminar a casi todas las especies pero ¿cómo van a exterminar? y así uno puede perderse en el bosque sin tener miedo de que venga qué sé yo un tatu carreta pero si no le hace nada a la tatu carreta no le hace nada ahora porque están extinguidos claro que no te hacen nada los charanguistas los extinguieron a los tatu carreta claro lo mismo que ponerle el mamut el mamut no te hace nada y los tigres dientes de sable tampoco ¿por qué? porque se han extinguido y bueno se han extinguido pero antes cuando estaban extinguidos te quiero ver a vos que estaba frente a un tigre con dientes de sable que te agarra a la ecología en ese momento querés que se extinga enseguida la especie y bueno no que se extinga que desaparece yo a mí me corre un tigre y digo ¿por qué no se habrá extinguido esta especie? digo mientras me subo a un árbol es que el tigre piensa lo mismo de usted piensa lo mismo yo no lo voy a correr ni lo voy a correr al tigre ni lo voy a acorralar abajo de un árbol al tigre pero el tigre no ve un individuo lo digo yo que le tiene miedo al tigre no el tigre a mí pero el tigre no ve un individuo ve una especie y la especie usted fue la que mató al cuñado del tigre a los sobrinos a todos esos por las pieles y entonces el tigre te guarda en cono con la especie humana especialmente con los peleteros el encono del tigre es proverbial porque recuerda todos los agravios que sufrió la estirpe de los tigres a manos de los hombres en ese sentido es más ecologista el tigre que usted mismo y bueno de hecho el tigre participa de una manera digamos de la cadena alimentaria participa de una forma sustentable podríamos decir para empezar a hablar claro pero bueno si no fuera por el tigre algunas especies que se han extinguido por ser comidas por el tigre todavía estarían allí muertas de risa pero una cosa que yo diría de ser tigre es la siguiente es el hombre el que causa la ruptura del equilibrio si señor si tigre porque el hombre no mata para comer sino que etcétera media hora cerca de un discurso anticapitalista y si porque claro acaso el tigre se comió tiene mucha razón espera si no lo dije toda frase que empiece con acaso el tigre no puede terminar más que con una verdad bueno acaso el tigre se ha comido toda una especie entera hasta llegar a extinguirla no no en cambio el hombre va comiendo de a poquito un poquito una especie el hombre ni siquiera se las come sino que hace zapatos si usted vio que el tigre haga zapatos no los he visto con los becerros que se morfa no los he visto no entonces entonces no se que significa eso pero pero bueno no se que no se que significa pero pero yo estoy de vacaciones pero ha sido valiente y estoy acorralado por un tigre y bueno voy a esperar arriba de un árbol a que se extinga la especie no es difícil eso si claro es difícil igual el tigre no se cuantos hay los contaron porque nunca dice cuantos hay siempre está en vías de extinción pero hace como 50 años entonces pero cuantos no dice cuantos igual que cuantos ladrones hay en Argentina ladrones ladrones cuantos hay y lo que pasa que llamamos ladrón porque no importa cualquier cosa digamos criterio amplio cuantos hay y amplio cuantos hay que alguna vez han cometido un delito relacionado con la propiedad ajena contémoslo cuantos no hay ah bueno ahí está bueno esa es una estadística que no tenemos no no tenemos y tampoco tenemos cuantos tigres hay de veras no si está extinguiendo el tigre en la India ya no hay tantos comates no es una cuenta que me guste no quedan 1700 tigres listo eso lo habían hecho con los osos panda ah porque eran pocos eran muy pocos claro cuando son 70 entonces los cuentan si eso los cuentan pero si no hay que andar preguntando por ejemplo lo de los chorros de la Argentina dice usted un censo el próximo censo hay un censo hay un censo usted le pregunta usted es chorro claro cuantos miembros de la familia son chorros muy bien total es anónimo le dice usted no es anónimo es anónimo le dice mire menos yo todos no eso no eso no es creíble pero si total no va con nombre y apellido no viene a buscar entonces ya la policía sabe que cosa y mire que la policía también es censada si ah ah bueno más a mi favor es censada si no le llevo una pizza no le contesta bueno muy bien el censo y eso es todo lo mejor es no ir ¿cómo? no ¿cuánto falta para el próximo censo? estoy pensando todavía falta falta un rato si si Mario Marta dice que no hay que contestar a los del censo ¿por qué no hay que contestar? y porque enseguida te ponen primero te hacen el censo y después te aumentan las tarifas pero de todas las políticas públicas se hacen en torno a a datos reales si no ¿cómo hacemos? tenía razón Mario ¿vio? si al final no hubiéramos contestado nada claro la culpa la tenemos nosotros era para esto señores vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual meditaremos acerca de la condición humana